El director de Confidencial y los programas Esta Semana y Esta Noche, Carlos Fernando Chamorro, fue reconocido por su trayectoria en los premios Ortega y Gasset de periodismo que otorga el diario español El País. El jurado de los premios Ortega y Gasset calificó a Chamorro como un emblema de la defensa de la libertad de expresión y destacó su capacidad para sobreponerse y enfrentarse al régimen represivo que gobierna Nicaragua. Para el jurado, la trayectoria de Carlos Fernando Chamorro es un ejercicio de periodismo con mayúscula, ejercido ante la adversidad y violencia. La policía orteguista allanó ilegalmente por segunda ocasión el estudio de grabación de esta semana y esta noche, el pasado 20 de mayo. En diciembre de 2018, la redacción de Confidencial ya había sido asaltada y ocupada ilegalmente. Pese al nuevo ataque de la policía orteguista, Confidencial continúa su labor periodística desde sus diferentes plataformas, incluyendo la transmisión de esta semana y esta noche. Carlos Fernando Chamorro aseguró que recibe el premio muy honrado y como portavoz de un mensaje de aliento para el periodismo independiente de Nicaragua, que está defendiendo la libertad en estos momentos de persecución. Agregó que el premio es un reconocimiento a la resistencia del periodismo de Confidencial y de la prensa nicaragüense ante la peor dictadura de nuestra historia y a nuestro compromiso con la verdad y la libertad. El Ministerio Público de Nicaragua amenaza con cambiar el estatus de testigo a imputados a la corresponsal de la cadena Univisión María Lili Delgado y a los periodistas y ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, que exigieron la presencia de abogados para comparecer ante la Fiscalía. Los periodistas fueron citados por el Ministerio Público para declarar en el proceso criminal fabricado en contra de la aspirante presidencial y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios, a quien el Ministerio de Gobernación señaló de supuesto lavado de dinero. Al convertirse en imputados, los periodistas decidieron apegarse a su derecho de no declarar. Yo soy reportera como todos ustedes, ¿verdad? Y vengo aquí protegida de mi coraza de la verdad, ¿verdad? Tengo más de 28 años de ser periodista independiente y de trabajar por el periodismo independiente de mi país. Yo no sé de qué me pueden acusar. Yo no sé en calidad de testigo de qué estoy aquí. ¿Tenés el molde que te podrían estar en la fila? No sé de qué lavado de dinero hablan. No sé. Los periodistas dijeron que no se les informó sobre su situación legal, solo se les advirtió que podían ser citados nuevamente. Por la tarde también comparecieron ante el Ministerio Público el director de Radio Corporación, Fabio Gadea Mantilla, y la exdirectora ejecutiva de 100% Noticias, Verónica Chávez, mientras que el reportero de Radio ABC Estéreo, de Esteli, Roberto Mora, fue citado para este 26 de mayo. Otros periodistas y directores de medios locales también están siendo citados por la Fiscalía, sin mayores detalles del caso. El Ministerio de Salud reportó 131 nuevos casos de COVID-19 en el país este martes en su informe correspondiente al periodo del 18 al 25 de mayo. El MinSA registró un incremento en los contagios por quinta semana consecutiva después de que en su informe anterior registró 107 nuevos casos. El ente sanitario reportó una muerte para llegar a 34 semanas consecutivas en las que solo registra un fallecido. Aunque el MinSA reconoce el aumento de contagios en el país, sus cifras son muy diferentes a las presentadas por el Observatorio Ciudadano COVID-19, que entre el 13 y el 19 de mayo registró 489 casos sospechosos y 40 muertes atribuibles al coronavirus. Pese al incremento de casos, el régimen Ortega Murillo anunció la realización de más de mil actividades para celebrar el Día de las Madres este 30 de mayo. La Unidad Nacional Azul y Blanco descartó una alianza entre la coalición nacional y los partidos colaboracionistas con el régimen de Daniel Ortega, como lo sugirió en días recientes el presidente del Partido de Restauración Democrática, Saturnino Serrato. Serrato dijo al diario La Prensa que después de que el PRD fue despojado de su personería jurídica por el Consejo Supremo Electoral y después de que la coalición nacional se quedó sin casilla para las elecciones del 7 de noviembre, entre las opciones estaba una alianza con los partidos políticos como Alianza por la República, Partido Liberal Constitucionalista o la Alianza Liberal Nicaragüense, todos señalados como colaboracionistas del régimen Ortega Murillo. La representante de la UNAB en la coalición nacional, Tamara Dávila, dijo que en la coalición no se valora una alianza con estos partidos porque no se consideran una posibilidad, aunque reconoció que el tema se ha discutido a lo interno de algunas organizaciones miembros. Está totalmente descartado, justo el viernes como unidad nacional, tuvimos una asamblea ciudadana y mayoritariamente, cierto, habían algunas pocas poses, pero mayoritariamente hay un acuerdo de que no hay lugar para casillas colaboracionistas ni alianzas con casillas colaboracionistas ni sancuras. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, les invitamos a ver la más reciente edición de La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié, Los Saqueadores 2.0, Adiós al PRD y El Llanto de Ortega.